Bueno, muy bien. Tengo acá en mano preguntas y así que vamos, voy a proceder a su lectura. Muchas gracias. La educación nacional no está bien implementada. Los docentes no recibimos formación actualizada por parte del Estado. Algunas escuelas tienen graves dificultades estructurales. ¿No es mejor pulir, trabajar la ley actual, ponerla en práctica como corresponde para llegar así a mejorar la calidad educativa argentina? Para la señora Silvia Finocchio. Usted expresó que el Estado promovió o promueve su propia cultura y los docentes por otra parte, o códigos aparte, ¿cuál sería su forma de lograr que la relación Estado-docente caminen juntos en la formación de una misma cultura-sociedad? Cultura-sociedad. Para el señor Pablo Pinó. ¿Cómo sería posible encontrar o producir una brecha entre los intereses económicos de los grupos de poder? No sólo los sectores sociales que actualmente tienen la riqueza, sino también los políticos actuales que con sus intereses personales por enriquecerse a cuesta de otros ciudadanos. Es decir, una brecha para que la educación incluyente tome fuerzas y se plasme a las diferentes realidades en las escuelas de nuestro país. Escuelas sumidas en la pobreza con alumnos a los que hay que pagarles para que asistan, entre paréntesis, salario universal. Y otros alumnos que asisten por el complemento, entre paréntesis, yogur, copa de leche, etc. Y otros alumnos que asisten a escuelas que cuentan con todos los elementos necesarios. Y otra realidad de base, bien alimentados y con otro capital simbólico. Así es. ¿Ustedes quieren? A ver, muy breve. Yo no creo para nada que haya que, primero, pulir la ley porque, digamos, hay una nueva ley que marca un nuevo orden, la Ley de Educación Nacional marca un nuevo orden del sistema educativo y lo que hay que hacer es trabajar como se está trabajando. O sea, las medidas que se están tomando, por ejemplo, la construcción de 730 escuelas que están terminadas, ¿no? O sea, si hay algo que no se puede exagerar, digo, que es una realidad, es si existe una escuela o no existe una escuela. Entonces hay 730 escuelas hechas y se está avanzando hacia las mil y se avanzará seguramente hasta el próximo programa hacia el resto de las partes del país. Y sí hace falta avanzar mucho en reparar escuelas. Creo que en ese sentido hay que tomar más dinamismo en todo el país en reparación de escuelas. Pero, digamos, eso es aplicar la ley. Es como que aplicar la ley también es trabajar en formación docente. Y hay avances en formación docente y seguramente habrá cosas que muchos querrán discutir y mejorar. Pero, digamos, esto es poner en marcha la ley. Y poner en marcha la ley es trabajar, por ejemplo, el tema de educación sexual. De hecho, entiendo que en Santa Cruz se está preparando un congreso sobre educación sexual sumamente interesante. Eso es poner en marcha la ley. A ver, la ley de financiamiento educativo se cumplió en todos sus puntos. Se alcanzó el 6% del producto nacional y se cumplió en todos sus puntos. Y ahora empezamos a discutir la nueva ley de financiamiento educativo. Porque los compromisos que establecía la ley de financiamiento eran por 5 años. O sea, que se vencen a fin de este año. Y ya estamos empezando a trabajar una nueva ley de financiamiento educativo. De manera que hay metas de la ley nacional de educación y metas de las otras dos leyes que se están cumpliendo. Y las escuelas técnicas, bueno, ahora, ya, creo que la semana que viene, si no, empezaron ya a recibir las 250.000 computadoras, las notebooks, laptops, dice el aviso. Las notebooks. Pero no es lo único que han recibido. O sea, ya, en el año 2007, 2008, uno podía ver el cambio profundo. Profundo, ¿eh? Pasaron de una era a otra era las escuelas técnicas. Y no solo por tecnología, sino porque la introducción de la tecnología implicó cambios importantes en la formación de los profesores, en cambios curriculares, etcétera. De manera que, digamos, no es que uno dicta una ley y ahí cambia la realidad, sino que las leyes marcan un territorio, ¿sí?, normativo. Y, bueno, el cambio se va haciendo. Este cambio se está haciendo. Bueno, yo festejo la pregunta y la subrayaría en términos de respuesta más que intentar dar una respuesta cerrada. La subrayaría, ¿por qué? Porque entiendo que la propia pregunta que plantea la relación entre el Estado y el cuerpo docente va al corazón de las identidades docentes y supone la propia pregunta, la invitación a pensar otros modos de relación. Entonces, la pregunta en sí misma tiene mucha potencia. En general, y voy a decir dos cosas muy brevemente, en relación con las propias identidades docentes y el trabajo docente. Los docentes, a diferencia de los médicos o de las profesiones liberales más clásicas, nunca trabajaron independientemente totalmente del Estado. Pero tampoco, a diferencia de las burocracias estatales que trabajan dentro de los organismos estatales, se sintieron algo que nosotros creemos que ocurrió, pero de la verdad, a partir de mi lectura de la fuente, yo dudo mucho que en algún momento los docentes se hayan sentido funcionarios de Estado. La verdad es que hay un histórico recelo en la identidad de los docentes con respecto al Estado. Y esto no es de ahora, ocurría también en el siglo XIX. En ese sentido, festejo la pregunta, porque la pregunta es una invitación a pensar cómo el Estado puede generar condiciones para un trabajo en las escuelas y cómo el trabajo de las escuelas puede consolidar, y a cargo de los docentes, puede consolidar políticas en la medida en que éstas constituyan interesantes horizontes. El espacio escolar, yo lo mencioné en algún momento, es un espacio de encuentro de culturas, donde se encuentra la cultura política de los administradores de la educación, la cultura del campo académico, de las ciencias, de las diferentes disciplinas y de la pedagogía, y también se encuentra la cultura a la que yo me referí tanto, que es la cultura práctica de los docentes. Los docentes constituyen una comunidad de práctica. Pensar en un encuentro cultural potente, ya es, digamos, ya está en parte, en germen, en la propia pregunta, y esto es lo que yo querría subrayar. También me parece, no puedo responder porque no me parece sencillo, porque entiendo que lo que hay que revisar es alguna representación que está anudada y que ese anudamiento tiene bastante antigua data. Bueno, me gustaría contestar la pregunta, que hay un par de preguntas más que van en la misma línea, que es qué hacer, qué hacemos con el futuro, y si yo la supiera sería más fácil todo. Digamos, lamentablemente la primera pregunta es cómo superar la brecha. Y me encantaría hacerlo, sinceramente, pero bueno, lamentablemente no lo tengo claro. Tampoco creo que lo tengo claro yo, sino que es un proyecto colectivo. Lo que sí me sale es la idea de comparar la política, la política como espacio de debate, la política como espacio de construcción de futuros. Creo que la política fue demasiado, extremadamente degradada en los últimos tiempos, no solo los políticos, sino la política. Y uno de los elementos fuertes, si uno lo ve con el tema de la ley de medios, de los últimos años es cómo, no hay duda de que la política lo atraviesa todo. En los 90 fue eficaz en no creer que había espacios fuera de la política. Creo que en los últimos años se ve una repolitización de la totalidad. Nadie puede dudar, nadie puede creer hoy que los medios son objetivos o que no responden a la política. Y celebro una repolitización de la totalidad social, también de lo educativo. Creo que ahí son las políticas concretas, las prácticas concretas, las idas y venidas, las marchas y contramarchas, las evaluaciones, las posibilidades de acumular, las posibilidades de leer. A mí me da un poco de excusor que alguien diga que el plan universal, basado en un derecho universal, sea pagar a los pibes o llegar a la escuela. Me da excusor que un colega lo lea de esa forma. Me da cosas, me parece como que hay que discutir mucho. Estamos hablando del cumplimiento de un derecho universal. Que esto sea un derecho universal a la educación, a la atención de los hijos, y que esto se lea como le pagamos a los pibes para que vengan, y ahí está muy mal. Ahí está muy mal, estamos mal nosotros. Me parece que hay una cuestión donde hay que revisarlo, tiene que ver con las estructuras políticas. Por supuesto que hay mucho que hacer, tres, hay mucho que hacer que lo he hecho, pero sería como un gran error no poder evaluar, no poder acumular, solo hacer al mejor estilo de los medios, hablar con una noticia que un alumno le prendió fuego un pelo a un profesor y no contaron los 25.000 docentes que ese año le enseñaron a los alumnos. Que no sea noticia. Todas las buenas prácticas de enseñanza, que son infinitamente mayores. En algún lado, me parece que esas evaluaciones que pueden hincapié en las noticias estas, no nos aportan, no nos sirven. El otro día alguien decía, es como cuando uno va a un restaurante y pide dos huevos fritos y le traen uno. Uno puede ser contento o tirar uno porque no le dieron nada. Yo creo que si conseguimos uno, peleamos por el segundo. No, digamos, hay una cuestión de acumulación. Creo que es propuesto. La respuesta hay que hacer, vuelvo a partir de la política. La política es colectiva. Lamentablemente, de acá para allá, o sea, tenemos que pensarlo como espacio de discusión. Espero que este Congreso avance en esa línea. Bueno, algunas ya las contesté antes. Voy a tratar rápidamente. Sí, es decir, siempre es una pregunta que siempre aparece, que es por qué el Estado financia la educación privada, por qué no deja de financiarla. Son un kiosk, policía acá, etcétera. Yo creo que es mucho más complicado. De hecho, el campo de lo privado es muy complicado. Y me parece que, sin duda, el Estado lo que tiene que hacer es aplicar y controlar que se aplique la normativa respecto a cuál es la cuota que debe cobrar una escuela que tiene subsidios de acuerdo al establecido, que tiene que haber más control por parte del Estado. Ahora, es imposible pensar en que el Estado se pueda dejar de subvencionar así de golpe la educación privada. Acá hay una cuestión anterior, nada más lo pongo para pensarlo. En el Congreso del 85, lamentablemente, el Congreso del 85 llegó a una conclusión y se fue un acuerdo de sectores que abarcaron un espectro de la izquierda a la derecha, un espectro muy amplio, todo el centro izquierda, y acordaron que la educación puede ser pública, privada o pública estatal, con lo cual denominaron al conjunto de la educación pública. Bueno, esto es muy discutible, pero, digamos, produjo un cambio muy fuerte en la relación de los argentinos con la escuela pública estatal. Y habilitó, es decir, que hubiera muchísimas instituciones educativas que navegan en un espacio en donde no quieren ser reconocidas como privadas, pero tampoco son estatales. Y en donde el Estado no alcanza a sustituir esa función por una inversión estatal. Entonces, en este momento nosotros tenemos un problema central. El problema central es que todos los chicos estén en la escuela, primero. Segundo, que todos los chicos sean retenidos por la escuela. Es decir, que aprendan. Que no choquen con el mismo inconveniente que tuvieron cuando desertaron. Esto es un... Gracias. Gracias.